Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a ver dos listas de Iron Jaws. Realmente son listas que tienen modificaciones, no tiene que ser algo estricto, son por así decirlo similares en el sentido de que las dos son Bluetooth pero tienen una configuración distinta aunque a pesar de que las miniaturas son similares y se pueden hacer algunos cambios también. Vamos a comentarlas. La primera es esta, dos Mawcruza, bueno aquí pone Gordak pero es Mawcruza, son dos Mawcruza, un Wern of Shaman, dos War Chunter, una unidad de tres Goregruntas, una unidad de seis Goregruntas y tres de Art Voice. Como son Bluetooth, pues estos son todo línea, por lo tanto todo sería línea aquí. Aquí va a haber alguna cosa que no está muy bien porque el Werscore Builder tiene algún fallo. Bueno, aquí se pueden hacer los primeros cambios que podéis hacer. El número de drops o el número de unidades tiene que ser este, por lo tanto se puede deshacer esta unidad y poner dos de tres que quizás es mejor opción que esto y hacer una de diez por ejemplo. ¿De acuerdo? Es un cambio que se puede hacer y veremos también algunos otros cambios. Bueno, vamos a ver aquí la lista, ¿de acuerdo? Para que la veáis un poquito mejor. Como decíamos Bluetooth, como gran estrategia mantener la línea ya que tenemos bastante unidad de línea y la Mawcruza va a ir para adelante, entonces a lo mejor nos pueden eliminar, por lo tanto en general es probable que nos muera muchas veces. Tenemos aquí los dos Mawcruza y la Mawcruza. Los dos van a llevar el arma de siete ataques para tener salvación de tres. Incluso aunque tenemos esta Mawcruza que es como la defensiva y esta la ofensiva, esta la defensiva simplemente porque tiene el amuleto del destino que le da una salvaguarda de cinco más. Esta vamos a intentar a la hora de lanzarla que sea una zona en la que, por así decirlo, que sea un poco más turbia o más movida que la de esta otra Mawcruza porque esta no tiene la salvaguarda de cinco. Esta también va a salvar a tres, porque tiene aquí el Riptuth Fist, es decir, el puño. Esta va a ser la general. Yo cuando la jugué la última partida hice al revés. No, no jugué exactamente esta lista, pues parecida. Pero hice al otro general y creo que es mejor hacer este general siempre y cuando lo mandemos a donde nos interesa. Y sobre todo por esto, el Hulking Brute, que es el rasgo de mando, es que al cargar al dos más hace un de tres. ¿Por qué solo damos a esto? Porque es el más ofensivo. Este es el que más daño va a hacer, por lo tanto, es más fácil que mate y más fácil que pueda volver a cargar. Al cargar, eso, al dos más, un de tres mortales. Y no va a venir muy bien porque el rasgo de montura que lleva aquí, en Ming Aung, este, lo que hace es que el pisotón, es decir, tenemos que utilizar el pisotón en vez de utilizar otra embestida monstruosa, al dos más hace un de seis mortales en vez de un de tres. Y aparte de esto, lo podemos combinar con las mortales que va a hacer. Es decir, al cargar la macrusa, tiene una tabla de daño y hace tres mortales adicionales cuando hacemos el pisotón. Por lo tanto, lo añadimos. Y bueno, es una forma de conseguir hacer bastante daño, poder eliminar pantallas. El artefacto, también se pueden poner otros, también si queréis darle para esta una salvaguarda de seis, aún perdiendo dos de movilidad y un más uno a impactar, pues podéis llevar lo que es armadura de Gorko. Entonces es un poquito más defensivo. A mí me gusta Destroyer porque para hacer un Alpha Strike lo que hacemos es darle más tres de daño al jinete, al megaboss, y por lo tanto son siete ataques que van a ir a tres estreses, menos uno, daño cinco, que obviamente lo vamos a mejorar con los War Chanters y todo esto. Bueno, vamos a seguir comentando y luego seguimos ahí. Los War Chanters, pues obviamente para dar más uno al daño a las Maocruza o incluso a los Goregruntas, depende de lo que nos convenga. Y uno lleva el de curar, es decir, al tres más cura un de tres heridas a una unidad, y este lleva el de curar, perdón, el de elegir una unidad enemiga a doce pulgadas, también al tres más, pues más uno a impactar esa unidad. O sea, más una sería impactada. De todas las unidades que tengamos podemos hacer que tener ese más uno. Wearn of Shaman. Tenemos dos opciones aquí también para llevarlo. Bueno, también podéis optar por llevar un tercer War Chanter y no llevarlo. Bueno, aquí en esta lista justo 15 puntos, no daría. Habría que hacer algún cambio aquí en la configuración, por ejemplo, quitar una de Arbois, o sea, dos de Arbois para meter otra. Habría que hacer algún cambio aquí, se puede llevar un tercer War Chanter. Pero en este caso decidí llevar esto, el Wearn of Shaman. Wearn of Shaman nos puede servir, por ejemplo, si vamos a hacer una estampida nada más empezar con tres unidades, pues lo que vamos a hacer es dar un escudo místico. Dejamos hacia atrás un escudo místico. Si el rival, prevemos que nos va a poder llegar, o nos va a hacer también un alfa, nos va a hacer un despliegue rápido o así, podemos tener los Arbois delante de los Goregruntas y de las Malcruzas. Y podemos utilizar Levitate, o sea, Levitar, a la unidad que tengamos de Goregruntas, ¿de acuerdo? Con la que queramos ir hacia adelante. Entonces, como van a volar, van a poder pasar por encima de los Arbois, y las Malcruzas, como vuelan, también van a poder pasar por encima. Si el rival tiene despliegue por los bordes, podemos meter unos Arbois a un lado, otros Arbois al otro, y con eso estaremos un poco apantallados también. ¿Y por qué decimos esto? Pues que, como bien sabéis, una de las cosas más importantes de este ejército es el poder mover en fase de héroe. Recordad, de acuerdo, que no es mover. Es, dependiendo la posición que tengamos, podremos mover, es decir, si no hay enemigos a 12 pulgadas, podemos mover. Si hay enemigos a 12 pulgadas, pero a más de 3, es decir, que nos damos en combate, podemos intentar cargar. Y, si estamos a menos de 3 pulgadas, podemos apilar. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos elegir, sino que, según la situación, haremos una cosa u otra. Lo digo sobre todo para acordarse de que no siempre movemos en fase de héroe. ¿De acuerdo? Es lo que más se usa al principio, pero que hay otras cosas. De hecho, se puede contrarrestar esto, si tenemos un ejército más o menos rápido, no queremos que mueva y luego vuelva a mover. Si tenemos un uniaz a 11,9, el rival, esa miniatura, por lo menos no la va a poder mover. Va a tener que mucho cargar. Decimos, bueno, pero nos va a llegar... Sí, pues que a lo mejor moviendo dos veces nos llegan a otras cosas más interesantes. Entonces, tenerlo en cuenta. Otra cosa buena que tiene este ejército es que, si eliminan a una unidad enemiga, pueden elegir ya otra unidad para combatir. Es decir, como nos saltamos eso de primero, como nosotros, luego el rival. Si eliminamos una unidad enemiga, volvemos a ir. Y como tenemos bastante poder, sobre todo con estos dos y con los goregruntas, si le metemos el más uno al daño también, en el momento que carguen, con ese más uno al daño, la verdad es que van a hacer mucho daño. Y esto nos puede venir muy bien para hacer, es decir, para limpiar, básicamente. Vamos a llegar allí, vamos a hacer mucho daño, vamos a limpiar. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta a la hora de hacer las tiradas y todo esto. Vale, cosas a tener en cuenta también. Aquí, a la hora de elegir, recordad lo que da Bluetooth, que es muy interesante. Es decir, una vez que esas unidades hayan combatido, si no tienen enemigos cerca, es decir, a menos de 3 pulgadas, pueden intentar cargar. Si vamos, por ejemplo, con este con el general, si con el general hacemos esa carga, recordad que llevamos, tenemos aquí, Hulking Brute. Entonces, hacemos la carga, al 2 más, hacemos un de 3 mortales al enemigo. Si con los Goregruntas y cargamos, también, cada miniatura lanza un dado, al 4 más, una mortal. Con estas mecánicas que tenemos, y sobre todo en la fase de carga, a la hora de cargar entre los Goregruntas más el pisotón de una de las Maocruza, podemos limpiar una línea, perdón, podemos limpiar una pantalla. De hecho, si limpiamos una pantalla y nos quedamos a más de 3 del enemigo, con el pisotón que hace, recordad que esta estaría un de 6 más 3, por el perfil, y si eliminamos a esa pantalla, porque estaba debilitada, solo tenía 5 heridas, o lo que sea, a continuación podemos mover un de 6 y volver a usar pisotón. O sea, que esto nos da, además, al cargar, o sea, al volver, bueno, esto ya sería pilar, no sería cargar, pero ponemos a mover, ponemos a hacer el pisotón, y aquí repartimos mucho daño. Entonces, bueno, esto sería un poco lo que tenemos. Luego, recordad que las Maocruza pueden elegir 3 unidades para tirar un punto de mando, por lo tanto, si hacemos algo así, o sea, algo tal que así, y medimos las 18 pulgadas, porque son tótems, lo que haríamos sería que esta miniatura da Destructores Poderosos en fase de héroe, y movemos esta unidad, esta unidad, esta unidad. Pero hay una cosa muy buena, y es que cuando estamos ya, cuando le hemos cargado al rival, dependiendo cómo veamos el combate, podemos gastar un punto de mando para dar más uno a salvar a esta unidad, esta unidad y a esta unidad, depende también el rival donde pegue y todo eso, pero si nos pega a esta unidad, por ejemplo, si imaginas que cargamos más o menos así, nos lo da esta unidad, con este megaboss le damos el punto de mando a esta unidad, y como podemos replicarlo, se vamos a dar a él y a él. Entonces tendríamos más uno a salvar. También podemos hacer algo contrario y dar más uno a impactar, entonces todas estas unidades con más uno a impactar, más uno al daño por los war chanters, etc. Y aquí, bueno, este que se puede dar también, el ofensivo, el más tres al daño. También podemos gastar el wag, que el wag nos da más uno a perforar y más uno a la carga. Con lo cual, veis que esto puede hacer un alfa muy bueno, ¿de acuerdo? Sería en lo que se basaría esto para adelante, mucha presión al rival, y mientras con esto, ir ganando objetivos por detrás y haciendo nuestras cosas, ¿de acuerdo? Con todo esto. Si aquí llevamos, por ejemplo, si el war chanters, perdón, si el war chanters, lleva la gran mano verde de morco, de gorco, lo que podemos hacer es también teleportar, por ejemplo, a un war chanters, al que tiene el más uno a impactar contra el rival, lo podemos teleportar para el tres más, intentar dar ese más uno contra una unidad, si no lo queremos dejar de forma defensiva, detrás de unos arbois o así, lo podemos teleportar. Incluso lo podemos teleportar pensando en que, si cedimos el turno, porque estos son cuatro despliegues, todo esto, ¿de acuerdo? Comentamos ahora si queréis, pero son cuatro despliegues. Llevamos el que hay que elegir entre el punto de mando adicional, ¿por qué usamos este? Pues por el número de despliegues, para intentar meter todo en el battle regimen, el resto que queda, todo en el battle regimen. Entonces hacemos así. Y lo que hacemos es meter el artefacto, llevar el artefacto adicional. Por ahí va el muerto del destino y el destroyer. Bueno, entonces lo que decíamos, el Wernob Shaman, pues se puede teleportar a un war chanter para en el siguiente turno, si tenemos un doble turno, por ejemplo, también dar un más uno a impactar, porque va a ser difícil volver a darlo cuando estas unidades van a mover dos veces, en fase de héroe y fase de movimiento, y luego cargar, entonces se van a quedar muy lejos. Por lo tanto, podemos hacer un teleport para luego intentar dar el buffo. Y bueno, esto sería un poco lo que es la forma de jugar esta lista. Lista de alfa. Vamos a ver ahora una que, en esencia, es la misma, pero bueno, hace cosas distintas. A ver, esto. Lo primero que veis aquí, bueno, también es Bluetooth, ¿de acuerdo? Podéis elegir otro si os gusta más. Por ejemplo, hay otro que directamente te permite hacer contracargas, es decir, el rival te carga y al final, pues podéis por un punto de mando hacer una carga con otra unidad. Eso es muy bueno, sobre todo defensivamente, para ayudar, te ves una unidad ahí de soporte. Pero bueno, aquí es básicamente, es muy parecida, sobre todo en las cosas que lleva, también lleva todo igual, aquí no cambia nada. Lo que lleva aquí, cambia la composición. Se pueden hacer cosas, como por ejemplo, estos brutos, si no os gusta la habilidad que tienen, de que los rivales, pues no pueden, con miniaturas de menos de, no sé, dos o tres heridas, no pueden disputar objetivos, están ahí. Si no os gusta esto, pues podéis quitarlo, podéis hacer esto y meter otra de cora gruntas, pues si queréis tener esa movilidad adicional. O podéis quitar una de estas y meter otra. ¿De acuerdo? Podéis hacer cambios, pero es importante que no os paséis los drops, del número de despliegues, o sea, de estas, estas tiene que ser cinco unidades, para meter estas cinco, una maocruza y estos dos héroes, meteros en el, en el batallón de despliegue único. Y así, tenemos un despliegue y otro despliegue. ¿De acuerdo? También, dos maocruza y teníamos dos despliegues. Este, decíamos que tenía cuatro. Con cuatro, hay muchas listas, por lo menos en torneos importantes, hay muchísimas listas que van a un despliegue, a dos y a tres. Entonces, con esto nos traeríamos fuera. ¿Por qué llevamos el batallón este y no llevamos otro? Pues porque no nos necesitaríamos un héroe más para llevar otro artefacto adicional y realmente, pues, a lo mejor, no nos compensa quitar una unidad de estas para meter otra cosa. Podéis hacerlo también, quitar una de estas y llevar otro héroe. Me parecen demasiados héroes y poca carne, por así decirlo. Entonces, prefiero así. Prefiero no llevar ese artefacto adicional que tampoco cunde tanto. A ver, se pueden hacer cosas, pero tampoco es tan importante y llevar eso más heridas. Y esto, con cuatro despliegues, ¿por qué llevo eso? Y no llevo ya todos los de la lista. Bueno, pues que hay listas, no todas las listas van a un despliegue o a dos o a tres. Entonces, pues bueno, cuando no os toque contra uno de esos, pues sabéis que vais a tener la iniciativa. Entonces, bueno, es importante. Si queréis ir más a la luz seguro, lista de dos despliegues. ¿Hay listas de un despliegue? Sí, pero ir a un solo despliegue, aquí, es prácticamente imposible, salvo que llevéis una lista quizás no tan óptima. Es decir, quitáis esto y tendría a lo mejor pues haciendo listas de seis goregruntas aquí o quince o por aquí. Habría que ver también el tema de reforzar, pero sí, podéis llevar a lo mejor nueve goregruntas o también nueve goregruntas y a lo mejor pues llevar más brutos en vez de arbois o así y con eso os daría. Yo creo que no sería tan óptimo porque esto apantalla bastante. Además, recordad que con esto podéis hacer, es decir, podéis alargarlo si necesitáis hacer una pantalla sí o sí porque el rival os va a ir y os va a cargar. Podéis hacer una cosa así y ya tenéis coherencia. Dos miniaturas cerca, tres, dos, 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 es decir, esto tiene coherencia y acabáis de alargar un poco lo que es la distancia. Entonces, se pueden hacer cosas. Bueno, y poco más que comentar. Esto no sería. Y poco más que comentar. Aquí os dejo eso. Las dos listas son parecidas en composición. Ya os digo que podéis hacer los cambios aquí como mejor los veáis. Pero ya veis que luego cada uno tiene sus características. ¿De acuerdo? No se juegan igual, buscan cosas distintas, que es, bueno, jugar más o menos se juegan igual. Lo que pasa es que buscan cosas distintas. ¿De acuerdo? Pues decíamos que este de aquí, por ejemplo, la derecha tiene estas pantallas que son un poco más grandes. Los brutos se pueden quitar para meter otra también de Goregruntas. Aquí en la izquierda la unidad de Goregruntas en vez de llevarla de 6 pues se puede hacer algún cambio ahí. Mucho ojo también con hacerla de 3 porque si hacéis de 3 también tenéis un despliegue adicional en vez de 4 os vais ya a 5. Podéis también hacer otras cosas como siempre se pueden hacer cambios. Si no queréis una malcruza si queréis a Kragnos podéis meter un Kragnos y reducir algunas cosas. Hay muchos cambios que se pueden ir haciendo ahí. Si le gustan unos brutos pues jugará más lista de brutos. Hay, como os decía, muchas cosas que se pueden hacer. Yo os dejo aquí un poco la lista tipo así que me gusta por lo menos a mi forma de ver y creo que se puede sacar bastante rendimiento. Eso sí, son listas bastante predecibles. El rival sabe que en el momento que se elimina las pantallas luego vais a poder cargar. A lo mejor la primera vez os sorprendéis porque no os lo espera a pesar de que os lo decís mucha información y no se queda con ello y con eso lo podéis hacer en muchas cosas. Pero bueno, también recordad que si empezáis vosotros cargáis y todo esto y os quedáis trabados el siguiente turno lo tiene el rival seguís bufados tenéis el más uno del daño de los guard chanters un posible escudo místico etc. Entonces eso meter mucha presión de principio capturar objetivos y aunque luego el rival os vaya limpiando intentad tener los objetivos hechos rápido para puntuar. Sobre todo la táctica por ejemplo de batalla de correr el avance el correr contra sus unidades avance feroz bueno ahora sí creo que es avance feroz de correr contra sus unidades posiblemente en turno 1 lo podemos hacer dos guard chantes arbois o que sea pero quizás nos conviene más pues eliminar una línea enemiga por ejemplo que esté apantallando con una maocruza a la hora de cargar o a la hora de pegar no sé ahí luego podemos tener dos unidades en el campo rival según si estamos muy adelantados quitar algún objetivo si vemos que el rival no apantalló bien intentar robarle los dos objetivos que estén ahí en su campo hay cosas que se pueden hacer y es importante ir por los que sean un poquito más difíciles es decir que lo vamos a poder hacer ahora y no lo vamos a poder hacer después es decir que el alfa strike que le saquemos resulta o sea le saquemos saquemos juego ¿de acuerdo? saquemos tácticas que luego son más difíciles de hacer y bueno no me enrollo más cualquier duda o lo que sea pues nada me la dejáis aquí en los comentarios y os responderé esto no es una lista cerrada no es una lista que haya probado un torneo he probado una lista muy parecida ya que es en físico y bueno le he dado ahí vueltas he pensado algún cambio que le he hecho y bueno un poco os traigo aquí las conclusiones así que nada espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!